Los materiales reciclados y la inspiración en la naturaleza se confirman como tendencia en Europa en el Festival Design September, que reúne en varios sitios de Bruselas a más de 100 exposiciones de diseñadores nuevos o renombrados. En su décima primera edición, el evento tiene como invitado especial al diseñador de origen Kripiota, Michael Anastasiades, radicado en Londres, Reino Unido y conocido por sus luminarios minimalistas. Elegido en 2010 como diseñador del futuro por la Feria de Diseño de Miami en Estados Unidos, el español Nacho Carbonell ha llamado la atención del sector con su colección de lámparas Lucifer, concebidas con materiales como arena, resina, yeso y papel maché que confieren una textura natural a los objetos. Design September invita también a conocer creadores que vienen conquistando espacios en Bélgica con propuestas innovadoras. Con información e imágenes de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.